Hola amigos, hoy les quiero presentar esta plantita que es la Black Prince y además les quiero contar que voy a ser abuela de Black Prince esta plantita es muy buscada por su tonalidad oscura, negra, marrón cuando está expuesta totalmente al sol es muy fácil de reproducir, pero no sé si es porque es tan cotizada es difícil de conseguir, en este caso esta yo la tengo expuesta al sol pero cuando está sacando sus hojas nuevas, como podemos ver acá en el centro sus hojas son de tonalidad más verde claro si esta hecheverria no se está expuesta al sol, se torna totalmente verde y en este caso se las quise mostrar porque trae unos hijitos acá abajo por eso les digo que voy a ser abuela de Black Prince si bien estos hijitos están adheridos al tallo de la madre aún son muy chiquititos para desprender esta hecheverria también se puede reproducir por hoja es de lento crecimiento por hoja, pero sí se puede hacer está muy mugrienta porque acá estuvo lloviendo hasta ayer y está toda salpicada ahora les quiero mostrar esta otra que es bastante parecida pero no es la misma si nosotros notamos, estas hojas son más alargadas más estéticas no son tan gruesas y tienen una puntita más más pinchuda no sé cómo decirlo se las voy a poner juntas para que ustedes las puedan ver se suelen confundir por el color por la tonalidad de su color pero al tenerlas juntas podemos notar que esta tiene una tonalidad más oscura y también tiene unos tonos naranja en sus puntas acá tenemos esta que es más grande es más grande que esta pero son de la misma familia estas se conocen como Black Knight esta si es una hecheverria Black Prince y esta es Black Knight estas si nosotros no las tenemos juntas digamos no nos vamos a dar cuenta que son distintas y a veces esta no la venden como Black Knight en realidad esta yo la compré como la Black Knight pero después cuando conseguí esta me di cuenta que no era la misma esta es más repuchulita más apretadita y esta se extiende más se abre más esta y esta si son la misma pero son distintas a esta esta es otra hecheverria que se pone negra en la luz del sol ahora está verde porque estuvo bajo sombra porque estuvo lloviendo mucho y esta es la hecheverria Finis esta también se pone muy oscura pero sus hojas son más gruesas son más gorditas son más alargadas pero es distinta pero también se pone oscura totalmente y hay otra que yo no sé el nombre que es esta que esta también se pone negra oscura no la conozco yo el nombre se pone totalmente oscura cuando está mucho tiempo en el sol y es distinta porque esta es más o menos para que ustedes se den una idea sus hojitas son como las de las no sé el nombre las jabortias son largas y finitas y gruesas digo pero se pone totalmente oscura con el sol y cuando está falta de agua se ponen todas arrugaditas sus hojas esta no sé cuál es su nombre pero cuando yo la compré estaba totalmente oscura como esta o como esta pero ahora bueno como estuvo un poquito bajo en la sombra porque estuvo lloviendo está verde así que bueno estas son hecheverrias que nosotros podemos tener en nuestro jardín que le van a dar un matiz distinto porque sus tonos son muy llamativos porque son muy oscuras y aparte son fáciles de reproducir se reproducen por hoja esta por hoja y esta por hoja y también por higuelos en sus tachos son muy resistentes al sol también obviamente si no hacen temperaturas de 35 o de 40 grados hay que protegerlas pero en lo general son muy muy resistentes al sol así que bueno amigos cuénteme si las tienen si las conocían si saben el nombre de esta me la pueden dejar en los comentarios y espero que tengan un muy lindo día hasta luego les dejo fotos al final